Mercedes Ortiz es la actual alcaldesa. ¿Cómo tú valoras la gestión de Mercedes Ortiz? Bueno, yo valoro las acciones de ella más en lo que hizo el PLD con ella. ¿En lo que hizo el PLD con ella? ¿Por qué en lo que hizo el PLD con ella? Explícanos eso, no entiendo. Mira, 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 le hicieron los Juegos Nacionales. Se lo hicieron. Y le asfaltaron a Salcedo Entero. Nada más le faltaron algunas partes que no se asfaltaron, porque no cogen, no cogen TARBIA. O sea, Mecho debe agradecerle todo lo que tiene el PLD, eso es lo que tú estás diciendo. Obligatoriamente. ¿Al PLD? Al PLD. Al PLD. Porque ella tenía un 3 o un 4% cuando entró. ¿Cuándo entró? Si hay una visión positiva, que yo creo que la hay, que la hay, porque nadie puede negar lo que está a la vista. Esa acción positiva fue un respaldo del gobierno del PLD al ayuntamiento de Salcedo, Tenares y Villa Tapia, a los tres municipios. Porque recuérdense que yo era síndico en Montellano en el 2007 y a mí no me dieron un grano de arena. Y le dieron a Salcedo, le dieron a Tenares, le dieron a Blanco y le dieron a Villa Tapia. Y a mí no me dieron. Y yo hice en Montellano lo que no han hecho en los últimos cuatro. Los últimos cuatro periodos. ¿Y qué tú harías en el municipio de Salcedo, si eres alcalde? A mí, a mí me interesa un ayuntamiento compartido con las comunidades. Y tenemos proyectado una serie de lo que yo le llamo minis ayuntamientos para dos o tres secciones, conjuntamente con los regidores que sean de esa zona, hacer una especie de mini ayuntamiento para esas comunidades. Cuestión de que el ayuntamiento no es de la ciudad nada más. Aquí se ha creído que el ayuntamiento es la ciudad. Igual que Montellano, se cree que Montellano es el dueño de la Loma. Y no es así. Nosotros trabajamos en el cementerio de Los Tabucos. Trabajamos en el cementerio de Las Tres Cruces. Trabajamos en el de Montellano. Es decir, que nosotros no nos dedicamos. Le hicimos trabajo el club de Los Tabucos, el club de Los Caños, el club de Las Tres Cruces. Es decir, que nosotros nos dedicamos a las comunidades. Y ese trabajo comunitario debe venir acompañado de las juntas de vecinos, de las asociaciones de padres de amigos de la escuela, y de todo ese tipo de instituciones que son los que en verdad velan porque las comunidades tengan las cosas. Y yo recuerdo el chivo de Haito de Piedra. El chivo de Haito de Piedra, yo me tropezaba con él en Santiago, buscando soluciones de la luz, buscando soluciones de agua. Es decir, que gente que uno lo ve a veces y le dan aterriz a veces, pero en realidad son gente que sienten el problema de la comunidad y salen a buscar soluciones. Y esa gente hay que darle atención. Eso debe ser así. Y por eso nosotros creemos en un ayuntamiento compartido. Compartido no con el partido, sino con la comunidad. Y le puede ganar el PLD al PRM en el gobierno como está el PRM. Bueno, el PRM le ganó al gobierno del PLD. Así que no se puede dudar. Las cosas en política no están escritas. Eso es cuestión de ese librito. ¿Hace falta la alianza para ganar? Yo creo que debemos hablar con los compañeros que salieron. Y si hay que ceder posiciones, hay que ceder. Hay que ir al alianza. Hay que ceder posiciones. Yo no tengo ningún problema con eso. No lo tuve en los momentos donde yo tenía el sartén. ¿Que te sacrificaron a ti? Y me sacrificaron varias veces. Con todo lo que el Leonel me dijo a mí, que conmigo se gane, conmigo se barre. Yo le dije a él, a él, delante de la jerarquía de Salcedo. Yo le dije, señor presidente. Yo sé que aquí en este cuarto frío las ideas fluyen como las matemáticas. Pero cuando pisemos allá afuera en la tarbia caliente, las ideas y las matemáticas no van a coincidir. Pero para tu poder ser candidato, Lolo, tienes que ganarle a dos figuras. Luis Yapuri y Manuel Almanzar Blois. Bueno, son compañeros muy valiosos. Y ellos tienen derecho a aspirar. ¿Usted está dispuesto a ir a convención con ellos, Lolo? Yo no tengo problema con eso. Yo he ido a convenciones con ellos, con uno de ellos, con Luis. Y como quiera, yo no le tengo temor a nada. Yo ando preparado para la pelea. Y sabiendo que son necesarios, que son buenos, y que también ellos tienen derecho a participar. No le veo ninguna mala fe en eso. Ellos tienen su derecho. Porque si yo ando buscando el voto, yo voy a querer que ellos también me den el voto. Entonces, ellos también van a necesitar de mí si es que ellos me ganen. Abel Martínez, candidato a la presidencia por el Partido de la Liberación Dominicana. La gente de la Fuerza del Pueblo, los dirigentes, dicen que es una candidatura que está débil y que está en tercer lugar a nivel nacional. Bueno, lo que pasa es que ellos están calculando candidatos y no están viendo las cuestiones de las estructuras partidarias. ¿Quiénes llevan a la gente a votar? Las estructuras. Las estructuras del partido. ¿La Fuerza del Pueblo? ¿La Fuerza del Pueblo tiene estructura en todas partes? No. 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 ¿En Salcedo? En Salcedo tiene muy poca estructura. ¿En Salcedo tiene poca estructura? Muy poca estructura. Y es de las mejores que tiene. Y tiene muy poca. Y, bueno, salgan a buscar, que salgan. ¿Ellos están obligados a acordar aquí en Salcedo? Obligado no está nadie. Pero debieron. Pero creo que cada quien tiene que saber cuál es su relación. Inclusive está con la familia. Tú tienes que saber a dónde tú pisas, quiénes son los dirigentes, cuáles son los, 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 aquí, en la provincia. Búscalo. ¿Abel tiene posibilidades? ¿El PLD? ¿De llegar? ¿El PLD? ¿Puede quedar en segundo lugar en las elecciones? El PLD no es que... ¿La batalla es con Abel? Tiene que ser con el PLD. ¿Es con el PLD la batalla? Es con el PLD la batalla. Aquí lo que se anda es buscando el pretexto de llevar a la comunidad a crearse una imagen de que el PLD lo desbarataron. Si tú te das cuenta, el PLD en 1978 tuvo un fraccionamiento. Se fue Euclides, se fue Canahuate, se fue una cantidad se fueron. Se fue el secretario general de esa época. Y en el 82 multiplicó por 10. Y en el 86 volvió y multiplicó por 10. Entonces, el PLD ha sido un partido que de las adversidades se ha levantado. Siempre se ha levantado. Del 96, de un tercer lugar llegó a la presidencia de la República. Porque tiene condiciones, ese comité político tiene condiciones para pactar. Y no te terminé de decir lo que le dije a Leonel al final. Para que tú veas lo que es el PLD. Aún a mí, quitándome la candidatura, yo le dije, señor presidente, ojalá no resulte capcioso. Pero, vuelvo y les repito el mismo capítulo que le dije anteriormente a usted. Pero tenga presente, señor presidente, que yo soy un militante del Partido de la Liberación Dominicana. Un militante de su gobierno, de mi gobierno. Y que yo, aún, aún, no dando mi anuencia, no seré un problema para que el partido y el gobierno hagan lo que tengan que hacer para seguir en el gobierno. ¿Qué viene en los próximos días? ¿Cuáles son tus planes en el ámbito político con relación a tu candidatura? Bueno, lo primero es darla a conocer. Y usted sabe que a mí me conocen en todos los rincones. Que donde quiera que hemos ido, me llaman Lolo. A mí no me dicen Domingo. A mí me dicen Lolo. Entonces, no es fácil tú engancharte en una valla. Un hombre que nunca ha resuelto un problema. Con una persona que vive resolviendo problemas. Loloito, un mensaje final a las amigas y amigos televidentes. A los municipios de Salcedo específicamente. ¿Qué tú le dirías? Bueno, yo lo que le pido al pueblo de Salcedo es que hay que seguir haciendo. Dándole seguimiento a lo que está bien hecho. Y tratar de hacer cosas mejores de las que tenemos. Porque el pueblo de Salcedo todavía merece más. Y nosotros, en el Partido de la Liberación Dominicana, lo que hemos hecho es trabajar y servirle a nuestro pueblo. Y de esa manera queremos seguir. Pero ya desde la alcaldía. Porque nosotros tenemos una experiencia de alcaldía. Nosotros fuimos alcalde en Montellano. Y también fuimos gobernador dos veces. Es decir, que nosotros tenemos experiencia de Estado. Y tenemos la capacidad de trabajo. Y además, tenemos simpatía. Porque le hemos servido a la comunidad de manera desinteresada. Desinteresada y de manera profesional también le servimos durante 40 años. Es decir, que nosotros tenemos una hoja de servicio que no la vamos a opacar con ningún tipo de acción negativa. Bueno, las gracias al doctor Payero. Lolo, gracias por estar aquí esta noche. Gracias a usted. Gracias y desearte éxitos en este tramo de la campaña. Lo que falta. Y lo esperamos a usted. Como debe de eso soy yo, soy tío, soy mi hermano.